Ojalá este 8 de marzo no tuviera que existir, y existe justamente porque murieron muchas mujeres por defender nuestros derechos. Así que esto se debe, esto es una conmemoración, también una celebración si se quiere que lo significa lo mismo. Por allí hay algunas personas que están de acuerdo con que este día no sea un festejo. Para nosotros es muy importante que también se festeje porque quiere decir que las mujeres hemos hecho historia a lo largo de toda una vida de lo que es la sociedad del mundo y de la Argentina, de la provincia y de nuestra ciudad. Porque hay mujeres que en nuestra localidad nos representan y muy bien, porque trabajan en soledad, trabajan sin remuneración, trabajan en forma solidaria. Son las mujeres que forman distintos grupos de nuestra ciudad, que acompañan a las mujeres víctimas de violencia, como es la multisectorial, que yo siempre remarco esto porque son las mujeres que permanentemente no se acompañan. Cuando pasa un caso, que siempre pasa los fines de semana, en altas horas de la noche, ya están allí para socorrer a estas mujeres que necesitan de la mano de alguien que las acompañe. Y por supuesto el Estado también está presente, por eso nosotros que somos parte del Estado estamos acompañando a todos los grupos que trabajan en el POM de la necesidad de cada mujer de misión. También decirles que hay muchísimos otros grupos más que ya fueron mencionados y los vamos a seguir mencionando porque de eso se trata. Hoy están convocadas todas las mujeres para gasejarla, homenajearla en este día tan particular para nosotros. Y también está caro nuestro sentimiento. Porque si bien a las mujeres del mundo nos separan las fronteras de cada país, nos unen muchas otras cosas. Tenemos todos los mismos trabajos, tenemos todas las mismas angustias, tenemos todos los mismos anhelos, los problemas cotidianos que debemos enfrentar las mujeres todos los días son para todo el mundo, de todas las mujeres. Así que, bueno, no quiero ser muy extensa, solo quiero saludarla, darle la bienvenida y decirle que hoy para nosotros que estén acá estáis muy gratos porque queremos homenajearla. Esa es la idea nuestra del señor Intendente José Río Seco y de nuestro líder político Ramón Río Seco que vamos a estar aquí homenajeando a ustedes. Bueno, muchas gracias, bienvenidas a todos. Hoy es un día muy especial. Es muy especial porque la verdad que nos sentimos orgullosos de todas las mujeres de Cutracoy, Prasahuícul. Nos sentimos orgullosos porque siempre están bregando, siempre están trabajando, siempre están luchando, siempre se están organizando para visibilizar lo que significa ser mujer, lo que significa luchar por los derechos que tanto trabajo y tanta muerte ha costado. Por eso, para nosotros es un verdadero gusto poder homenajear, como decía recién Carolina, poder festejar también, porque hay que festejar que estamos vivos y que tenemos futuro y que queremos y soñamos con una sociedad más justa. Por eso yo creo que este 8 de octubre es muy especial. Es muy especial porque la historia que hemos escrito la gente de Cutracoy, Prasahuícul, a lo largo de estos tiempos, de las décadas difíciles que hemos vivido, la década de 90, del momento de represión, de los sufrimientos que ha tenido nuestro pueblo, fue la mujer la que se puso al frente de la familia para salir adelante y trabajar y decirle a la familia que estaba viva, que se quería quedar viviendo acá en la Patagonia, que se quería quedar viviendo en Cutracoy y la sacó adelante. Y acá estábamos luchando, trabajando para construir una sociedad más justa. Por eso yo le digo que es bueno reconocer, quizás cuando las amemos, van a quedar muchas que no las amemos y que van a estar en la casa, muchas que hoy no están con nosotros. Y es difícil poder reconocerlas, pero vamos a simbolizar en cada una de ellas la representación de todas. Realmente lo que hemos vivido en la Argentina con Mevita Perón, nosotros con Teresa Rodríguez, víctimas de la represión, de la pobreza y la exclusión, del neoliberalismo. Lo que hemos vivido, obviamente, con la violencia de género que lo vivimos todos los días y tenemos que seguir luchando y visibilizando y hacer todos los posibles para que ellos no ocurran. Así que muchas gracias, feliz día y a FTEJ. Quizás hay muchas más que merecen el reconocimiento en el día de hoy, pero yo me voy a quedar en esa síntesis o en esa representación imaginaria que tiene el fondo de pantalla, que son muchas estrellas, que son infinitas y que quizás así a lo largo del mundo estén representadas y diseminadas con distintas luchas. Algunas culturales, otras sociales, otras de credos, otras del invento de la guerra, donde también son parte de pago. Todavía quedan países como Sudán que hacen eso, que entregan a sus mujeres como parte de pago de la guerra. Para nosotros, los varones, el sexo opuesto, como le quieran llamar, es un acto de reflexión, lo hacíamos el día 8, porque quizás este machismo que tenemos incorporado por naturaleza, pero que algunos parece que necesitan ponerlo sobre una estatua a través de sus actos que no dignifiquen a nadie. Les puedo asegurar a quienes lo realizan y que lo llevan a cabo que no son un honor para sus hijos, son una vergüenza para sus hijos. Trabajando cada mujer, en cada lugar, en cada estamento, simplemente decirles gracias porque nuestra ciudad tiene mucho para agradecer, porque la mujer la acompaña a diario, porque la mujer en el peor momento en la historia de nuestras ciudades fue la que se puso la casa al hombro, salió a trabajar, dignificó a la familia y hoy nos permite estar con otro invento, con otra impronta, con estas ganas de crecer como ciudad. Y eso tiene mucho valor y a través del esfuerzo y la tarea mancomunada que cumple cada uno en su sector. podrá ser pequeño, podrá ser un poquito más grande, lo importante es que todos ponen un granito de arena para que se vaya dignificando la tarea, los derechos adquiridos, los derechos ganados a través de la lucha social que creo que eso es muy importante. Y esas son las razones por las cuales ustedes la tienen que seguir manteniendo latente para no bajar los brazos por decir si conseguimos todas estas leyes, conseguimos esta igualdad de género, conseguimos tantos derechos, vale la pena seguir haciendo un esfuerzo más por cada uno, por la familia, por los hijos, por los nietos. Mis felicitaciones en nombre de la comunidad, el agradecimiento y desde ya están todas invitadas mañana en su día para que puedan compartir junto a Pimpinela que es el regalo que le hace el Ejecutivo Municipal para que todas puedan estar invitando. Muchísimas gracias.